Este es el nuevo Fender Precision Bass de Troy Sanders, una auténtica bestialidad de abajo con un sonido atronador. Mastodon es sin duda una de las bandas más queridas y respetadas dentro de la escena del metal y las líneas de bajo de Troy son la piedra angular en el que se fundamentan el resto de componentes que forman la banda. Un sonido grueso y potente que es muy fácil de conseguir con esta precisión. Fender es una marca en la que Troy siempre ha confiado, de hecho este no es el primer Signature que sacan juntos. Hace cosa de 10 años sacaron un Jaguar Bass, también en Silverburst, pero este Precision podríamos decir que es más suyo ya que cuenta con un set de pastillas Custom Troy Sanders, que además es un set híbrido. Obtenemos el Jazz y el Precision, ya sabéis, lo mejor de los dos mundos. Pero es que eso no lo es todo, también es híbrida la electrónica. Vamos a tener el knob del Master, selector de pastillas, un preamp customizado con un ecualizador de dos bandas, aquí podemos realzar o bajar los graves y lo mismo con los agudos. Y por último tenemos un selector para elegir si queremos que el bajo actúe en pasivo o en activo. Y dejadme deciros que la diferencia se nota mucho, escuchad. Ya veis que se nota bastante la diferencia, ganas mucha compresión y mucho volumen. En este modo activo, pero eso sí, necesitáis alimentarlo con dos pilas de 9 voltios. Sin embargo, el modo pasivo te puede venir muy bien para temas en los que necesites más dinámica. Y jugando con el selector de pastillas realmente puedes conseguir una amplia variedad de sonidos. ¡Gracias! 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 Este bajo también cuenta con un par de detalles que solo me gusta. Todos los fans de Mastodon podréis reconocer, como por ejemplo, el Elaine del Traste 12. Es del disco de Emperor of Sand y como el propio Troy ha explicado, cuando empezaron a hablar de la idea de desarrollar este bajo, justo habían sacado este disco. Así que, bueno, ahí está la referencia. Y el segundo detalle es más old school, lo podemos encontrar aquí en la placa de detrás. Y de hecho es un detalle que también traía al Jaguar de hace 10 años, así que está bastante claro que se trata de algo muy personal. Es el icono que aparece en el álbum debut Remission de 2002. Y un último detalle que esperarías encontrar en un instrumento signature es la típica firma hecha a mano, pero en este caso, Troy ha decidido cambiarlo, se ve a esta. Por este logo Stone Age. Bastante curioso, es como una especie de broma interna que ha querido hacer él mismo en referencia a su persona como un hombre de las cavernas. Como digo, bastante curioso. Y para terminar con algunas especificaciones básicas en cuanto a construcción, vamos a tener cuerpo de aliso, mástil de arce satinado, estilo 70s, con un radio de 9,5 pulgadas. Ya sabéis, ni muy plano ni muy pronunciado, algo bastante intermedio. Diapasón de Slap Rosewood con los Blocking Lace que le quedan genial a este acabado Silverburst. Un acabado muy característico de Troy Sanders. Es el mismo que he usado hace 10 años. ¿Qué os ha parecido este bajo? Nosotros nos lo hemos pasado en grande con él, o por lo menos mis compañeros. De hecho, ¿reconocéis los temas que han tocado? Dejadnoslo en los comentarios también si tenéis alguna duda. Y como siempre, os invitamos aquí a Alfasoni a venir a probarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.